No me hable de responsabilidades cuando la única que tengo está delante del micrófono Mejor pregúnteme sobre las habilidades que le ponen los pelos de punta Así es, esto es, sólida estructura haciendo de los beats una escultura Arte para las generaciones futuras dejando mensaje en partituras De una mente libre donde no existen ataduras Me desenvuelvo en cada verso con el que me acomodo en el tempo Surcando el viento de este humo asmático que los deja sin aliento Yo respiro y no hace falta pensar porque es tan fácil para mí acabar Con un ejército de msys en una sola instrumental Líneas de aviso parental, dominio ilegal, consumo letal Barras que tumban al chacales, lacrimógeno gas del rap real Que irrita al toy queriendo aparentar en este game Con play with these niggas ok, que no es tan fácil Y si pierdo la paciencia juro la violencia entre mis líneas Era mera consecuencia de sus actos Ya que cuido el texto y me enorgullezco en contexto Ver crecer extenso el pensamiento De este y otros escritores violentos Que no pierden el tiempo hasta encontrarlo frente a los beats Instruyendo skills con frenesís en los frees, el genesis para ansís Que es mi doctrina de influir como fluir en los mix Porque aquí mi vida es una cosa y la experiencia es otra prosa Y al borde del éxtasis puede que yo caiga de la moto Pero muchos otros de vergüenza Así mi mente tensa sabe que no es una coincidencia tropezar Con la misma piedra que encontré en mis sueños Y ahora que es tu turno muéstrales como se maneja en la sólida E Solida E, escasas producciones man, las cuatro casas bro Este dogma te implanta respeto, no la creas de goma La verdad se asoma y borra sonrisa al falso sujeto Talento, pasión, por esto es el complemento Por el cual el mic se toma, no es moda Yo si me comprometo en la zona a portar con resultado concreto Es que vuelva al impregno, gloria todo su cuerpo Reacciona, que no se tome a broma Porque desde la corona aviones se desploman Así que no jodan por su pre-proyecto Igual y regadecto, así dos trayectos rectos Así tres, así todas desconecto Sin duda, sin agujas, si al nudo les inyecto Dos H esnuda, siglas de todo movimiento Tú estéate atento, de aquí atento El no calpa en contra de todo aquel Te jodemos intento, más de aún aquí tento Mucha mierda invento, su estética vale shit Yo pa' acá con intelecto, destaca el conocimiento Experiencia es lo que asumo Me encanta el hacer from one, es wey hacer lo que presumo Todo viene a su modo, yo lo hago diferente Soy la expresión del nudo, imagen para un invidente El lenguaje corporal en buena forma en el presente En sí, en todos los sentidos, hasta en el alma se siente Mi mente hace saber a todo sabio Que puedo sonar vulgar y cuidar el vocabulario Batear todo el drama a diario y matar Como un sicario, sangre fría, la ignorancia de lo que se hace en mi barrio Altefunda de setentas de Nueva York América, Latina, España se vuelve mucho mayor En contra del sistema venimos golpeando fuerte Arrastrando nuestros sueños cumplidos en el presente Vivir para siempre, quería antes de adolescente Enfrentando los problemas y derrotando a la muerte Arrastrando los problemas y derrotando a la muerte